Ahí está, cállate. ¡Ay, mi hijo! ¡Chuy! ¡Eso es esto! ¡A ver, dale! ¡Ele, leo! ¿Para qué nos lo... ¿Penimos para que nos adormen? ¡No! ¡Eba, mami! ¡Pondés a la...! ¡Ahí está! ¡Y de igual! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Eso es! ¡Este hija! ¡Chocando, güey! ¡Por Dios! ¡Ahí está! ¡Nada igual a alguien! ¡Y if you wait too late! ¡Dale, Quío! ¡Cállate, cállate! ¡Dale, Quío! ¡A ver, coro! ¡Y si a cada vez ven! ¡Nada igual a vos, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Nada igual a vos, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Jejeje! ¡Dejan duro la roja esta loca!